Desde el Parque Ecológico Chapultepec les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Elena Montes y esto es lo que veremos hoy. Hoy es Zacatepec en el alma. Bienvenidos al quinto programa de Zacatepec en el alma segunda temporada. Conoceremos el nombre del primer jugador nacionalizado que formó parte de la selección mexicana. Recordaremos una entrevista con el seleccionado nacional Roberto Monito Rodríguez. Athletic Club Morelos, un sueño que ha comenzado a cumplirse. Hoy que yo vivo tan lejos de este pueblito tan lindo que a mí me miro nacer. De mi querido Galeana, de mi querido Galeana, de el vero Zacatepec. La hermosa región cañera que a mí me hace recordar. En sus preciosas lagunas, balnearios y grandes ríos donde yo me iba a nadar. Mi lindo Zacatepec, yo lo digo con orgullo. Las hembras chulas que tienes son como rosa en tapullo. Mi lindo Zacatepec, nunca te podré olvidar. Aquí enterraron mi ombligo, siempre a ti he de regresar. La hermosa región cañera, de mi querido Galeana, de mi querido Galeana, de mi querido Galeana, de mi querido Galeana. Cuando paseo por el campo, ando en su tierra mojada. El verde en sus sembradíos, vuelo con mucha alegría, su arumacaña quemada. Yo los invito señores que vengan a conocer. Toda la región cañera, un orgullo de Morelos, seguro van a volver. Mi lindo Zacatepec, yo lo digo con orgullo. Las hembras chulas que tienes son como rosa en tapullo. Mi lindo Zacatepec, nunca te podré olvidar. Aquí enterraron mi ombligo, siempre a ti he de regresar. ¡Echale, paisano! ¡Sabor! ¡Ay, qué bonita es mi tierra que a mí me hace recordar! Ese ingenio azucarero, estadio de los cañeros donde yo me iba a gritar. Ahora el pueblo de Galeana día con día crece más. En toda su carretera siguen llegando negocios. Mi lindo Zacatepec, yo lo digo con orgullo. Las hembras chulas que tienes son como rosa en tapullo. Mi lindo Zacatepec, nunca te podré olvidar. Aquí enterraron mi ombligo, siempre a ti he de regresar. Mi lindo Zacatepec, yo lo digo con orgullo. Las hembras chulas que tienes son como rosa en tapullo. Mi lindo Zacatepec, nunca te podré olvidar. Aquí enterraron mi ombligo, siempre a ti he de regresar. Síganos en redes sociales como Zacatepec en el Alma TV y Zacatepec Alma TV. Mientras tanto, vamos a un corte y regresamos con más información. El mundo está lleno de estrés, así que respira, vive y disfruta. Ven a Monte Carlo, donde te relajarás y te consentirán con nuestro mejor servicio. Cuidando cada detalle para un mejor descanso. Monte Carlo, un placer con estilo. Reservaciones al 017-34-3430648. En Morelos hay un lugar único, Jardines de México. Escucha la tierra. Mira tu interior. Saborea la vida. Huele los colores. Toca el viento. Camina por un sueño. A veinticinco minutos de Cuernavaca. Jardines de México, naturalmente mágico. Siete de cada diez leen diario de Morelos. El periódico de la familia morelense. Suscríbete al 362-0224. Tenemos muy fresco el tema de la selección nacional, así que yo les quiero preguntar. ¿Ustedes saben quién fue el primer extranjero naturalizado mexicano que formó parte de la selección? Bueno, pues vamos a ver esta nota. En la actualidad pareciera estar de moda la naturalización o nacionalización de jugadores. No solo en México, sino en todo el mundo. Naciones como España, Alemania, Francia e Italia encabezan la lista de equipos nacionales que han tenido y tienen en sus filas a jugadores no nacidos en los países que representan. En el fútbol mexicano está candente este tema por el hecho de que ahora cualquier jugador extranjero se quiere hacer de la nacionalidad mexicana para lógicamente no ocupar plaza de forano. Por lo que ahora podemos ver cómo en un once inicial de un equipo de primera división se pueden observar entre 7 u 8 jugadores no nacidos en México. Sin embargo, le preguntaría, amable seguidor de nuestros cañeros, ¿usted sabe quién fue el primer jugador nacionalizado que formó parte de la selección mexicana? Se trata nada más y nada menos que de Carlos Armando Lara Torres, mejor conocido como el Charro Lara, futbolista y entrenador nacido en Argentina pero naturalizado mexicano, que jugaba en la posición de delantero. Inició su carrera en México en el año de 1956 con el Zacatepec y es ahí donde sin duda logró sus mejores momentos. También jugó para el Deportivo Toluca y el Necaxa al final de su carrera. Al naturalizarse mexicano, Carlos el Charro Lara, como era conocido, fue llamado a participar con la selección de fútbol de México. Así, el Charro debutó el 29 de octubre de 1961 en la última fase eliminatoria para el Mundial de Chile 1962, participando en los dos juegos frente a Paraguay. Jugaría dos amistosos más en 1962 contra Argentina y Colombia, ambos encuentros ganados por México 1-0, pero no pudo viajar al Mundial ya que una lesión se lo impediría. A partir de ahora ya lo sabe, el primer nacionalizado mexicano que portó la camiseta nacional fue un cañero y se trató de Carlos el Charro Lara. Siguiendo el tema de los cañeros seleccionados, vamos a revivir una pequeña entrevista que tuvimos con el señor Roberto Monito Rodríguez. La calle en el Llano, con los tlahuecas, recuerdo muy bien que el equipo fue invitado para jugar un torneo en el Seguro Social de Cajaldepec. Y en ese torneo, Panchito Hernández iba a ver los partidos, pero más bien iba a ver jugadores. Y de ahí me invitó a mí y a otros más de mi equipo. Y fui a probarme en el Seguro Social de Cajaldepec y me quedé así de fácil. Bueno, pues muy bonito, ¿no? Es decir, el equipo donde juegan mis ídolos o jugaban mis ídolos como... Como Raúl Cardenas, Turcato, Panchito Hernández, Lara, en fin. Sentí una gran emoción y vi que había una gran oportunidad ahí, ¿no? Sí, con el Nene Piña, con Gabriel Núñez, con los otros no, porque ya eran mucho más grandes, entonces ya no pude jugar con Panchito, con Raúl, con Roca, no, ya no. Pero sí los vi jugar. Estaba yo muy chico, pero me di cuenta que en aquella época de ellos tenían un gran equipo, que jugaban muy bien. Eran buenos jugadores y jugaban muy bien al fútbol, tan así que ganaron dos campeonatos. Pues aquí en la escuela, yo recuerdo desde chico, aquí en mi pueblo, entonces ahí apareció el apodo. Pues sí, no, no, porque me gustaría nada más por mi nombre, ¿no? Pero realmente yo no me puedo molestar porque aquí es como más me conocen. Y son cosas de, pues de fútbol, ¿no? O de compañeros que le ponen a uno apodos, y la gente así me identifica ahora más. Luego me preguntan mi nombre, les digo cómo me llamo. Ah, no, listo Rodríguez. Contra la América, aquí en Zacatepec. ¿Cómo fue? Nos ganaron 3-2, sí, 3-2 o 2-1. Entonces, bueno, a mí el entrenador me dijo que jugué bien, y este, ya. Me dio continuidad, seguimos jugando como titulares, y eso hizo que nos diera más confianza, ¿no? Y así fue como yo empecé a jugar profesionalmente. Yo llegué a la América y a los cinco partidos me fui a la selección. Me estaba yendo bien, yo estaba metiendo gol, estaba llevando pases de gol, y este, no, no, me convocaron a la selección. Y eso fue, pues algo muy hermoso, ¿no? Son sueños que uno tiene como jugador de llegar a la selección mexicana. ¿Es que vivió? Es que es difícil de decir eso. Todos, cuando uno gana campeonatos, ya sea como jugador o como técnico, o como auxiliar técnico, tienen diferente alegría, ¿no? La alegría siempre es lo máximo, pero algunos campeonatos cuestan más trabajo. Algo pasa que quiere uno más a cierto campeonato porque costó mucho trabajo, porque pasaste por situaciones difíciles. Entonces a todos, a todos los campeonatos se les quiere bien, ¿no? Yo estoy dentro de la América todavía, estoy en fuerzas básicas, y soy visor. Ahorita mi papel es visor de jugadores internos. Todos están ahí en la América. Me refiero a fuerzas básicas. Así estoy ahorita. Seguimos en el Parque Ecológico Chapultepec. No se despeguen. Regresamos con más información en Zacatepec en el alma. El mundo está lleno de estrés, así que respira, vive y disfruta. Ven a Monte Carlo, donde te relajarás y te consentirán con nuestro mejor servicio, cuidando cada detalle para un mejor descanso. Monte Carlo, un placer con estilo. Reservaciones al 017-34-343-0648. En Morelos hay un lugar único, Jardines de México. Escucha la Tierra. Mira tu interior. Saborea la vida. Huele los colores. Toca el viento. Camina por un sueño. A 25 minutos de Cuernavaca. Jardines de México. Naturalmente mágico. Siete de cada diez leen Diario de Morelos. El periódico de la familia morelense. Suscríbete al 362-0224. Atletic, de la pesadilla al sueño que se hace realidad. Aquella noche de un viernes negro de abril, cuando corría el año 2014, ha quedado en el olvido. Nadie recuerda, al menos no lo tenemos tan presente, el último descenso que sufrió Zacatepec, cuando cayó de la Liga de Ascenso a la Segunda División Premier, llamada así por ser la antesala para subir a la citada de ascenso. Después de un préstamo fugaz que convirtió a la franquicia en el Internacional de Acapulco, regresa la firma a su lugar de origen y ahora se ha convertido en el Athletic Club Morelos de la Segunda División Premier. Se trata de un proyecto deportivo formativo, que surgió hace más de ocho años de la mano de Juanjo Arrece y padres de familia, que quieren forjar la vida de sus hijos, teniendo como aliado el deporte de las patadas. Hoy se fusiona con el proyecto llamado Zacatepec Siglo XXI, puesto que en el estricto sentido de las cosas, es el Athletic las fuerzas básicas de nuestros cañeros, de modo que incluso varios jugadores como Luis Hernández, Arturo Hernández y Alan Vidal, juegan con carnet único, que les permite jugar en la Segunda Premier y en el Ascenso, es decir, Zacatepec Siglo XXI y Athletic Morelos. El equipo obtiene su nombre porque su autor intelectual nacido en Bilbao, España, desea aplicar la filosofía y principios del Internacional Español Athletic Club de Bilbao, al incorporar en sus filas solo a jugadores nacidos en el País Vasco, lo que fusiona y motiva el rescate y conservación de la identidad y principios de un pueblo que mantiene su fortaleza en su gente. Bajo el lema, con cantera y afición no hace falta importación, el Athletic es uno de los cuatro equipos de España que no es sociedad anónima deportiva, sino que su propiedad recae en los socios. Lo anterior construye las aspiraciones del juego Monteraces, que recién surgió de las ligas competitivas, pero que pretende ubicarse como el club de fútbol de y para los Monteraces. Cabe decir que en la tercera división también hay equipos del Athletic, pero se le conoce como Athletic Cuernavaca. Así, con gran satisfacción, vemos cómo nace un sueño que pretende convertirse en breve en la realidad de muchos morelenses, en donde podrán encontrar una oportunidad para ubicarse en el fútbol profesional, en un equipo constituido por puros morelenses. Aquella pesadilla de la noche del viernes del año pasado ha quedado atrás. Hoy la meta es ambiciosa y el sueño se ha comenzado a cumplir. Muchas gracias al Parque Ecológico Chapultepec por facilitarnos las instalaciones. No se les olvide que tenemos una cita el siguiente sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Agustín Coruco Díaz para poder apoyar a nuestros cañeros contra alibrijes de Oaxaca y el siguiente martes en Zacatepec en el alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!